Logramos retirarle la bala, pero no hay esperanzas. Solo un milagro puede salvarlo. Lo siento, con permiso. Mi hijo no, mamá. Ay, Virgencita de Guadalupe. Padre mía, por favor, escúchame. Salva a mi nieto. ¿Qué pasó, jefe? ¿Para qué me quiere? Que cambies, mi hijo. Que dejes el camino que estás tomando. Tú sabes muy bien que ese camino no te va a llevar a ninguna parte. Por favor, deja ese camino. Chale, jefe. Si yo ya sabía que le habían venido con el chisme, y le voy a ser bien sincero, no lo voy a dejar. ¿Y sabe por qué? Porque estoy harto de vivir en la miseria. Estoy harto de no tener nada. Estoy harto de todo. Escúchate, mijo, ¿cómo estás hablando? Hablas como si fueras una persona mayor y nada más tienes 15 años. 15, mijo. ¿Qué a poco usted no me decía que a partir de los cinco ya era grande? Tú más que nadie sabes que la vida en el barrio es bien difícil y hay que aprender a sobrevivir a ella. Pues eso estoy haciendo. No quiero que me vuelvas a hablar para que me pidas que deje esto. Mi camino. Mis logros. Estoy harto de vivir en la miseria. Y solo así, en esta chamba voy a salir de ella. Tú y mi mamá me dejaron solo. Así que ahora no vengan a ser los buenos padres y a decir que se preocupan por mí porque es muy tarde. Perdóname todo lo que te hice. Tú no debí de induducirte al vicio. No debí de llevarte por este camino. Muy tarde, jefe. Yo ya inicié mi camino. Y ya no hay vuelta atrás. Si solo me querías para eso, ahí te ves. Hijo, por favor, retoma el camino. Vas a caer acá conmigo. Y aquí la vida es mucho más difícil que allá en el barrio. Por favor. Señora Agripina, bienvenida. Soy la doctora Norma Segura. Trabajaremos con usted sus emociones y las situaciones que la quejan. Doña Brígida ya nos habló un poco de usted. Sí, anoche mi mamá me comentó de estas terapias y pues creo que sí las necesito. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por estar aquí. La cuestión emocional en las personas es muy importante. Las terapias las tendremos los sábados, que son los días que usted descansa. Muchas gracias. Propongo iniciar con las dos y después las terapias serán individuales. Sí, gracias. Gracias. Al Tarzán lo quiero vivo. Y a su banda me la eliminan a toda. Que no quede nadie. El Tarzán va a suplicar no haber nacido. La traición se paga con tortura de días, de semanas, de meses. En la zona no debe haber más jefe que yo. ¿Y tu gente están a cargo de la misión? Dale pues, ¿cómo van? Tarzán siempre pasa por aquí para ver a su morra. Ya no debe tardar, ¿eh? Sobres, ¿cómo quedamos? Dale, vamos. Eso no pasa más. Ayúdenme, por favor. Logramos retirarle la bala, pero no hay esperanzas. Solo un milagro puede salvarlo. Lo siento. Con permiso. Mi hijo, no, mamá. Ay, virgencita de Juan Alumbre. Padre mía, por favor, escúchame. Padre, salva a mi nieto. Por favor, sálvalo. Denos una segunda oportunidad a todos. Gelación es malo, virgencita. Sálvalo, por favor. Si crees, madre mía, que mi nieto tiene la oportunidad de cambiar, sálvalo. Oreñita, que se haga tu voluntad. Oficinae, que se haga tu voluntad. Oficinae, que se haga tu voluntad. Oficinae, que se haga tu voluntad. Ol camar las razones de Estados Unidos, o mar la Pizzaalla y que se haga tu voluntad. Los mujeresran que se haga tu voluntad de la ciudad. Fotografía, por favor, escúchame. Es un millenco, el fuego es sucesivo. Con un millenco deimmerad. Despertó ¡Doctor! ¡El paciente despertó! La vi, vi a la Virgen de Guadalupe, se los juro. La vi en mis sueños, lo despierto. No lo sé, pero la vi. O ella, ella me dio esta rosa. Fue ella dándome otra oportunidad. Yo no la defraudaré. Haré lo correcto. Me presentaré con un juez y pagaré a la sociedad el daño que hice con una condena. Habiendo desahogado todas las pruebas, se le sentencia al menor de edad, Gelasio Sillas Beltrán, a estar en un centro de integración juvenil hasta que cumpla la mayoría de edad. Se levanta la sesión. Sé que me equivoqué y debo pagar por lo que hice. Pero les prometo que aprovecharé mi vida y haré las cosas bien. Haré lo correcto para que mi vida no termine mal. No. 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 Gracias, madre. Gracias, morenita. Gracias, virgencita Gelación Yo te voy a esperar a que salgas para que seamos novios Te lo prometo Iducir al vicio a los hijos no es una verdadera educación Sino es encaminarlos al abismo de la perdición Una madre no debe permitir que sus hijos sean sometidos al vicio Y menos siendo niños, es un delito Una madre debe protegerlos y salvarlos Incluso en contra de su propio padre La falta de recursos económicos no es una justificación para caer en la delincuencia Cuando se quiere, con sacrificio se puede Chavos, digan no los falsos espejismos Y vivamos la vida con Alegría, con unión familiar No con una mala educación Sino con la verdadera educación No con una mala educación Y no los falsos espejismos CC por Antarctica Films Argentina